Que yo amaba, me fui en busca de un nuevo sol Y hoy aquí cantando me encuentro yo Las palabras de madre y padre me decían Donde vayas, donde vueles, llévanos siempre con vos En tu corazón Los recuerdos siempre habitan en mi mente Cada risa, cada palabra, cada emoción En mi corazón En mi canto yo les mando un gran abrazo Mi familia, mi sostén, mi adoración Gran parte de mi corazón Como olvidar esas tardes de domingo Donde juntos se entonaban con gran emoción Gatos, ambas, chacareras, vino y porrón Esa tarde fabulosa donde aprendí a ser cantor Con mi padre, con mi abuela, con mis hermanos Y buenos conocidos Y buenos conocidos Mi familia, mi sostén, mi adoración Gran parte de mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Esa boca! Aplausos